Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Martínez, pero no vivo en Martínez. Vivo en Congreso. Tengo 39 años, soy actriz. Sí, perfiles. Vuelta. Experiencia en publicidad sí tengo. Hice las de Vipi, esas que dice envía a Dios al 2020, clima al 2020, horóscopo al 2020, chongo al 2020, sexo al 2020, todas esas las grabé yo. Y después grabé hace poco la de comida para gatos de marca Comichino, que no es que me comí un oriental. Es un juego de palabras, ¿viste? Comi de comida, mi chino de gato. ¿No? Bueno, y acá estoy. Feliz Navidad, Feliz Navidad.